En Colombia deberíamos estar impulsando una política pública de fortalecimiento, acceso e impulso al software libre. Como una estrategia que permita cuatro puntos. Nosotros hemos estado construyendo esto con una consultora en Medellín que se llama Propia, que está ligada a la Universidad de Afid y que trata todos estos temas de software libre y de fuente abierta. Una política de impulso, ministro, que nos permita, entre otras cuatro cosas. Lo primero, una independencia tecnológica. Recordemos que las licencias, o sea, los software que utilizamos hoy en las instituciones del Estado, por poner un ejemplo, esos software pagan una licencia y tienen unas limitaciones para su uso y para el número de equipos que pueden tener esa misma licencia. Cosa que no pasa con los software libre, además porque hay muchos más oferentes y permite un mayor poder de negociación por parte del Estado. Permiten esos software libres lo que no permiten los otros software, la modificación y el mejoramiento de ellos de manera autónoma. Lo que permite también que las instituciones acomoden el software de acuerdo a sus realidades, sin tener que estar esperando que el dueño del software le permita hacer esas acomodaciones o que ellos mismos lo hagan con un sobrecosto adicional. Y esa posibilidad de modificar como política pública para las instituciones del Estado y para la sociedad en su conjunto también genera una mayor apropiación de la tecnología. Otro de los elementos que permite el software libre, señor ministro, son los estándares abiertos y públicos. Se pueden integrar fácilmente con todas las plataformas y con todas las tecnologías, lo que no ocurre con los software que están licenciados. Hoy en día se ve que usted una aplicación de una plataforma a veces tiene dificultades para aplicarla en otra o que funciona para unos dispositivos, difícilmente la puede aplicar en otra. Con el software libre eso se podría acomodar y es un problema que tendríamos para solucionar. Ahorro en costos, legalidad y sostenibilidad financiera. Implementar una política de software libre en el país reduciría los costos de funcionamiento de muchas de las entidades del Estado. Para poner un ejemplo, en Itagüí, aquí en Colombia, Itagüí, Antioquia, una política de software libre para temas educativos y solo licencia para temas educativos, ese municipio, un municipio de Colombia, se ahorró 4 mil millones de pesos y están cumpliendo la misma función, incluso está de mejor manera porque permite adaptarse con mayor facilidad a las necesidades que tiene el entorno y además de ser flexible porque como es fuente abierta, puede modificarse cuando sea necesario para lo que se necesite. El software libre permitiría entonces ahorro. Además, legalidad, porque en Colombia por los costos de las licencias, la gente de alguna forma hay una propensión a la piratería, a buscar el software en la esquina, ir allí donde me lo venden, el software libre no tendría ese problema de legalidad. No tendría ese problema de legalidad. Y sostenibilidad financiera por lo que ya he mencionado. Y esto no es una política que sea innovadora acá. Eso lo han realizado en América Latina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, México, Perú, y en Europa, España, Alemania, Francia e Italia. Como una política pública de impulso a software libre. Aquí en Colombia el ejemplo es, por ejemplo, Bogotá. Bogotá impulsa una política de software libre y eso ha tenido sus beneficios, señor ministro. Gracias.